¿Me pones dos kilos más? Muy bien. ¿A cómo tiene las patatas? Las patatas tenemos cuatro kilos, uno con sesenta. ¿Me pones ocho kilos? Muy bien. ¿Qué tal, Regina? Hola, Raimondita. Oye, qué cacada va. Es que tengo que hacer comida para treinta personas. Oye, no podrías prestarme cien euros. Muchacha, si yo estoy pelada, acabo de comprar una bola de aguja de puerco. Uy, pues me vendría muy bien. Te la compro. Me costó diez ochenta, pero es que es lo único que yo tengo. Bueno, mañana te los doy. Enrullate, mujer. Está bien. Te la voy a llevar a tu casa ahora. Gracias, reina. Y ahí tendré que ponerme a dieta. Claro, que te vendrá bien. Uy, la Inés, ya has venido del pueblo. Allí por la tarde, Jenny. ¿Cómo estás? Oye, ¿tú no te habrás traído unas morcillas o unos choricillos? ¿Cómo lo sabes? La morcilla es buenísima. Porque cuando bajo para el pueblo llamo a mi suegra para que me la encargue, ya sabe. Ay, yo necesito como kilo y medio. Uy, ¿eso? Tengo que hacer comida para treinta. ¿Onda? ¿Quién te viene? Una historia muy larga, ya te contaré. Me las puedes vender. Te las pago mañana. Sí, hombre. Tranquila, tanto tranquila que sí. Gracias. Oye, ¿y dulce? No te habrás traído nada. Me he traído los mantecaos que se deshacen en el paladar. Desde luego. Con la glucosa y el colesterol como los tienes tú, parece mentira que traigan mantecaos. Chacho, si es el único vicio que tengo. Tres cajas. Pues no debes comerlos. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué hago? ¿Lo regalo? Me los vendes a mí, que me viene muy bien. Bueno, pero él me los deja que los puede. Claro, mujer, te comes dos, tres, cuatro, pero no te atraques, que te conozco. Anda, trámelos a casa, cariño. Estate tranquila. Gracias. Hasta luego, amor. Adiós, bonita. A ver, un poquito de carne de cerdo. ¿Quién quiere? Buenísima. Tú también. Un poquito de carne de cerdo. Buenísima.